Buenos días de Dios, este miércoles 27 de enero del año del Señor 2021, iniciamos el día por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, llévenos al Señor Dios nuestro, y del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, que todas mis acciones, obras y operaciones de este día, sean dedicadas únicamente al servicio y al avanza de tu debida majestad. Dios Padre nuestro, yo te ofrezco toda mi jornada, mis oraciones, mis pensamientos, mis afectos, mis deseos, mis palabras, todas mis obras, alegrías y sufrimientos, en unión con tu Hijo Jesucristo, que sigue ofreciéndose a ti en la Eucaristía por la salvación del mundo. Que el Espíritu Santo que llevo a Jesús sea mi guía y mi fuerza en este día, para que pueda ser testigo de tu amor. Toma, Señor, y recibe mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. Todo mi haber y mi poseer, tú me lo diste. A ti, Señor, lo torno. Todo es tuyo. Dispón de ello conforme a tu voluntad. Dame tu amor y tu gracia, que esto me basta. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hagas de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdónanos las ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Tú nos dejes caer en la tentación y lívanos de todo el mal. Amén. Señor, bendice este día que inicia. Dame tu gracia, para que tú puedas ser el inicio del camino, el caminar mismo y la meta de este día. Que siempre te alabe, te bendiga, que me recuerde de ti todo, cada momento de este día. Hacemos la oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra las acechanzas del demonio. Que Dios manifieste su poder sobre él, es nuestro humilde súplica. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos, que vagan por el mundo para la prevención de las almas. Que vivas siempre, siempre, siempre cerca de ti, Señor. Oh, Señora mía, Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti. Y en pleno, en filar afecto, te consagro en este día y para siempre. Mis ojos, mis oídos, mi lego, mi corazón, en una palabra a todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, Madre de voluntad, guárdame, defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Que los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que tengas un bendecido miércoles. Que Dios te guarde, te muestre su rostro y te dé su paz. Amén.